Mi gente, tu vida arranca de hoy en adelante Casi olvidaba que hoy se cumple un año más ¡Wopa! Bienvenido a Roba Morena TV Robert, mucho gusto y gánate un trip, un ecotrip a Darien Mi gente, estoy feliz, no es primera vez que hacemos esto y esto es un trip zap Así que, tres ganadores tendrán la oportunidad de irse a Darien con Roba Morena Cada ganador con derecho a un acompañante y todos los gastos pagos Vamos a visitar a la comunidad Marragantí en la comarca de Emberá, Wounan Esta comunidad vive de sus recursos naturales en forma sostenible Gracias a la labor que realizan con WWF ¿Qué vamos a hacer allá? Vamos a ver cómo ellos hacen para tener este manejo sostenible de sus recursos Vamos a conocer bastante la parte ambiental Vamos a ir a gozar al río, a todo el trip que tiene que ver con la parte ambiental Por favor, entra a www.robamorena.com Toda la información está ahí, robamorena.com, para que lo tripee Una invitación adicional, estás en Roba Morena TV Nuestro videoblog que tiene como misión contribuir al mejoramiento del mundo Si tú quieres ser parte de este clan, aquí en la cajita que está acá arriba a mi izquierda Te puedes suscribir, recibes los temas diarios, puedes conversar, comentar, etc. Y ser parte de esta comunidad Ya tú sabes Roba Morena TV Mejoremos el mundo, pero mejoremos iniciando por nosotros mismos Roba Morena TV para ti, gánate un ecotrip a Arien Aquí y ya ¡Qué rico!